Inicio con esa importante actividad, vamos a tener las palabras de bienvenida a cada uno de ustedes a cargo del subgerente de Desarrollo Económico Social, señor Percy Quintana Guerra. Fuertes las palmas para él, por favor. Señor Alcalde del Instituto de Santa Rosa de Saco, señor también Rodríguez Reyes, profesor Alba Bueno, señor Carlos Baquerizo, que nos acompaña esta mañana. Asimismo, queridos padres de familia, y por qué no decir niños que nos acompañan, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Nuestra Municipalidad, una vez más, identificándose con el tema de la educación, estamos aquí reunidos para poder dar un paso importante, que es en el tema del desarrollo intelectual de los pequeños. Señor Alcalde, en su venia, ¿hace posible que en nuestro Instituto de Santa Rosa de Saco funcione un PICET? Un PICET donde, gracias al apoyo profesional de la profesora Eva Bueno, va a ser posible el aprestamiento de los niños de 0 a 3 años. Buenos días, buenos días, consejera Alcalde, buen señor gerente, buenos días con el señor invitado. Para mí es un gran honor, es bonito que verlas así, con sus pequeñitos alzados. Como dice bien, claro, el trabajo no es solamente mío, el trabajo va a ser el tres, niño, mamá, docente. Hay mamitas que ya me conocen, mi trabajo, como les digo, el niño aprende jugando, el niño no aprende bajo presión, el niño no va a aprender comparando con otros niños, los niños van a aprender jugando, es lo que más les gusta, y cualquier cosita, mamitas, cualquier dificultad con estos pequeñitos, háblenmelo saber, yo voy a ser una segunda mamá para los pequeñitos. Bueno, pues, ojalá que todos terminemos, como estamos empezando, vamos a acabar así, todos unidas, y gracias por la confianza, gracias por la confianza, señor Alcalde, para volver a trabajar este año, y va a haber muchos frutos. Como ustedes saben, los pequeños son el futuro de nuestro país. Y como también una academia preuniversitaria municipal, en la cual, por cuatro años consecutivos, ha sido totalmente gratuito, brindado, no solamente a los jóvenes del distrito, sino también de la provincia, y a lo cual, hemos sido la única municipalidad en toda la provincia, en estos cuatro años, en brindar esta bonita estimulación de lo que es la educación a los jóvenes, que ahora, muchos de ellos, están postulando, y esperamos que puedan ingresar a universidades, e institutos, en lo que están sus carreras. Fuerte el aplauso, por favor, por este compromiso, por la educación. Siempre agradeciendo a Dios, por permitirnos estar presentes aquí en esta mañana, por la salud, por el trabajo, por todas las cosas que nos da Dios. Sugerente, profesora, profesora Elba Bueno, Estimados padres de familia, alumnos, en general, muy buenos días. Nuestros hijos, nuestros bebés, pueden estar identificados, entonces, dialogando con, ¿cómo se llama?, con el subgerente de desarrollo. Entonces, nosotros, les vamos a apoyar, con sus lucitos, y los sombreritos, para que puedan cubrirse del sol. Para que puedan identificarse, en todas las actividades, que ustedes puedan tener durante este año. Buenos días, padres de familia, señor alcalde, y elegidores de acá. Quiero agradecer, señor alcalde, por el nombre de representación, a todas las madres de familia, agradecerle por el compromiso, y nos comprometemos, como padres, apoyar a la profesora y a nuestros niños. Muchas gracias. Después de hacer la entrega de unos presentes, a los niños, que están, de esta manera, participando de este, de esta apertura del PISET Collidas de Dios, nuestro primer alcalde, personalmente, dando la bienvenida, a los niños y niñas, que van a participar de este bonito PISET, cuatro años comprometidos con la educación. Cuatro años de compromiso con la orientación vocacional, año tras año. A más de 1.200 jóvenes, que se hacen presentes en nuestro distrito de Santa Rosa, en Saco, y a la cual se hacen presentes, más de 10 universidades, 10 institutos, académicos, academias, como también Fuerzas Armadas, la Pranavec DECA 18, que este año también, muy probablemente, en el mes de julio, estaremos llevando a cabo esta tercera feria de orientación vocacional. Así mismo, también comprometidos con las vacaciones útiles, y cómo no, con la academia preuniversitaria municipal, que ha atendido a más de un guiar de jóvenes estudiantes de nuestro distrito y la provincia de Llero y la Oroya. Así mismo, se han premiado alumnos destacados, quienes han obtenido el primer y segundo lugar en las Olimpiadas de Matemática, organizado por el Ministerio de Educación, y en el cual dos jóvenes de la Institución Educativa, José María Argueras, han obtenido la medalla de oro en estas Olimpiadas de Matemática, y en la cual, aquí en la fotografía, podemos apreciar al señor alcalde, haciéndoles la entrega, pues, de estos jóvenes, de sus laptops de última generación, en premio y en mérito, por el esfuerzo que ellos han realizado, pues, en estas Olimpiadas. De esta manera, nuestro señor alcalde, personalmente, y dándoles la bienvenida a todos los niños y niñas de nuestro pizet, Joditas de Dios. Muy bien, ya saben, el día de mañana, la hora exacta para que puedan iniciar sus clases. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Suscríbete al canal!